Se incendia este vehículo en el túnel de la 27 de febrero. Residentes en San Francisco de Macorís golpean a dos alegados atracadores. Que no se me está con nada, pero ese hombre... Sepultan a la sargento de la policía asesinada por su expareja. Era de las personas que cuando tú lo conocías, tú querías ser amigo de Pachi. Dan el último adiós al veterano músico Pachi Carrasco. No quiero ver a Chávez ni a Maduro. Llévense toda esa vaina para Miraflores o se lo dan a la feo. Yo no tengo que ver con esa vaina, pero aquí nada. El nuevo presidente del Congreso de Venezuela no quiere nada que huela a Hugo Chávez. El Ministerio Público depositó esta noche el expediente de medida de coerción contra el fiscal acusado de soborno. Dictan tres meses de prisión preventiva. Ha acusado de matar a la sargento Carolina Cecilia Rijo. Muere otro niño por dengue en el sector Los Girasoles. Con estas son tres las muertes en menos de un mes en este sector. La Junta Central Electoral recordó que el plazo para obtener la nueva cédula vence el próximo día 16. Y en los deportes, Ken Griffith Jr. alcanza la inmortalidad de Cooperstown y establece un nuevo récord en cuanto a porcentaje. Anuncian reducción de precios en productos agropecuarios que forman parte de la canasta básica familiar. En los espectáculos, la carrera de Janet Jackson podría correr peligro. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Muy buenas noches. Es miércoles 6 de enero del año 2016. Soy Ulises Jiménez. Gracias por la atención. A esta hora del miércoles iniciamos de inmediato con las informaciones. Y es que el Ministerio Público depositó esta noche el expediente de medida de coerción contra el suspendido fiscal adjunto Isidro Peña, acusado de recibir 125 mil dólares para no procesar a uno de los acusados en el desfalco del Banco Peravia. Se solicita prisión preventiva. Veamos. Muchas gracias. Buenas noches. El Ministerio Público cuenta con cruces de llamadas entre el suspendido fiscal Isidro Vázquez y Nelson Cabral, quien guarda prisión por su implicación en el desfalco al Banco Peravia. Así lo reveló el procurador especializado de crímenes de alta tecnología, John Henry Reynoso. ¿Cuánto cruce de llamadas entre él y Cabral? El magistrado Sepúlveda le puede dar detalles de todo. Mientras el abogado César Amadeo, representante de seis creyentes del Banco Peravia, considera que con la acusación contra el fiscal Isidro Vázquez se busca entorpecer la investigación del desfalco de más de 1.400 millones de pesos. ¿Cómo se han puesto a creerle a un delincuente como Nelson Cabral? O sea, una persona que está enfrentando una pena de 20 años de prisión por lavado de activos, por fraude bancario, y que de una u otra manera viene a decir que le dio 250 mil dólares a un ayudante fiscal para que le consiga un abogado. Cabral Veras denunció durante la revisión de su medida de coerción que habría adelantado al fiscal actuante en el caso Peravia 125 mil dólares para no ser procesado. En vista de que este jueves se conmemore el Día del Poder Judicial, la Corte de Apelación conocerá la medida de coerción el próximo viernes. Con esta información finalizo, retorno a los estudios. Gracias, María Yerlin. Buenas noches para ti. De su lado, el abogado del fiscal Isidro Vázquez arremetió hoy contra el procurador adjunto Bolívar Sánchez. Lo acusó de armar un aparataje innecesario en este caso y también de desbaratar con los pies lo que había hecho con las manos. Sus propios compañeros con ese aparataje abusivo, innecesario por demás, porque una persona a la que llaman a que acuda a la justicia y de forma volitiva acude, no reviste ningún tipo de peligro de fuga. Como dijo el magistrado Ramón Horacio en una sentencia y después se desdijo, una persona que acude no representa ningún peligro. Entonces, de lo que se trata es de un tipo penal que podríamos catalogar como inane. El fiscal Isidro Vázquez, encargado de casos mayores de la fiscalía, fue apresado en la tarde de ayer. Y en tanto, el ex juez Francisco Arias Valera fue llevado hoy a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Arias Valera, ex juez del cuarto juzgado de la instrucción de la provincia Santo Domingo, fue trasladado bajo medidas de seguridad desde la cárcel de Nacayo y conducido al despacho de la magistrada Laura Guerrero, quien esperaba su llegada para iniciar los interrogatorios. Sin embargo, el ex funcionario del Ministerio Público no pudo ser interrogado. Esto debido a que no llegó su abogado. En todo momento, rehusó dar declaraciones tanto a los medios de comunicación como a las autoridades que lo interrogarían. Y el requidor de Pedro Brandt, acusado de sicariato, defendió a la jueza suspendida Huilda Reyes Veldré, quien dispuso su libertad del edil, manifestó que la magistrada actuó atendiendo al debido proceso de ley. Fue llevado al edificio viejo de la Procuraduría General de la República para firmar documentos relacionados con su proceso. Bien, en la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para el día 20 de este mes el conocimiento de los recursos de apelación que interpusieron la jueza suspendida Huilda Reyes y el ex miembro del Consejo del Poder Judicial Francisco Arias Valera contra su envío a prisión por un caso de alegado soborno. Con estos recursos, Reyes y Arias Valera procuran que el tribunal revoque la prisión de tres meses que les fue impuesta por el juez de instrucción especial Ramón Horacio González Pérez. Y un hombre fue golpeado por decenas de personas luego de que éste despocara de la suma de 50 pesos a una niña de 7 años en la urbanización Los Maestros en San Francisco de Macorís. Adrián Castillo recibió múltiples golpes en diversas partes del cuerpo luego de admitir despocar del billete a la pequeña que se dirigía a un colmado cerca. Y precisamente este video captado por un celular muestra el momento en que una multitud intenta linchar a dos presuntos asaltantes en el distrito municipal de Aguayo, San Francisco de Macorís. Los presuntos asaltantes recibieron fuertes golpes en distintas partes del cuerpo por parte de decenas de personas residentes en la zona. Según versiones, los presuntos malhechores despocaron mediante asalto de 7 mil pesos en efectivo a una mujer. Rodríguez y Polanco se encuentran detenidos en el colmado regional nordeste, Comando Regional Nordeste de la Policía Nacional para fines de investigación. Y al menos 38 personas se encuentran detenidas para ser investigadas por la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional con relación a la muerte a puñaladas de una pareja de esposos extranjeros en el municipio de Cabrera. La vocera de la institución en San Francisco de Macorís manifestó que varios oficiales fueron designados en este caso. Hasta el momento no tenemos personas identificadas, tampoco tenemos los motivos por el cual fueron encontrados, pero sí el general de brigada Siriaco Núñez ha ordenado una comisión de oficiales superiores para que investiguen este caso y den con los autores de este hecho. Las víctimas fueron identificadas como Robert Thomas Tocard de 70 años de edad de nacionalidad norteamericana y Audrey France Jamie Tron de 57 años de edad de nacionalidad holandesa. Tras la pausa sepultan restos del músico Pachi Carrasco en medio de pesar y tristeza. Belan a Sargento, asesinada por alistado de la Armada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!